Por mis rasgos orientales Todos me apodan el chino Siempre con buenos modales Hombre con un porte fino Es un rico explosivo De morro no fue dejado Por andar en el relajo Él viene desde abajo A los 19 años Tuvo unas broncas muy fuertes A los Estados Unidos Lo mandaron a unos ríos Resolvió aquel lío Y en el 2017 Ahí fue donde trono el cohete La mira apagó el flete El gobierno de la Casa Blanca Le puso algunas restricciones Pero siempre fue contra las reglas No le quedaban opciones Hombre de mucho talento Viva México cabrones A la moda y siempre con estilo A la vida bien la hecha los filos Gusherman y Versace Son las marcas Las que utiliza el muchacho Un hombre humilde y tranquilo Trabajador y cumplido Yo no sé a qué se dedica Y aunque no es persona rica Es bajo perfil y el brinco Siempre una cuarta y cinco Cuida el del peligro Y en la zona VIP Siempre lo ven por ahí Una mitad del mejor Mente sabia pa'l negocio Al éxito trae desocio Cuentimo y ocho y diez Al cincuenta y nueve bien Siempre se le ve al cien Ese mente de aguilera Siempre dice donde quiera Ondeando la bandera Su hijo Cristian es toda su vida Ante todo el peligro lo cuida A su amada esposa manda un beso Que siempre lo espera a su regreso Y a sus padres siempre lleva en mente Un saludo pa' toda su gente Ante todo nada lo detiene Haciendo business que le conviene Le quita el estrés un buen norteño Y un bucanita para el sueño A un saludo de parte del chino Para toda la gente que estimo A un saludo de parte del chino A un saludo de parte del chino A un saludo de parte del chino A un saludo de parte del chino